Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te traigo la siguiente información. Un centenar de familiares de activistas detenidos esta madrugada continúan manifestándose en San Miguel de Allende. Primero lo hicieron en el antiguo edificio presidencial y posteriormente en la calzada Guadalupe. El número de elementos ha llegado a sumar hasta 50 policías, entre ellos miembros de la policía montada. Esto se da luego de que en la madrugada activistas fueron arrestados de forma violenta por defender el trasplante de árboles. El gobierno de San Miguel de Allende continúa con la remoción de ejemplares. El estado de Guanajuato se colocó en primer lugar por el desarrollo de programas sociales, aunque una de sus carencias es la falta de evaluación. Esto de acuerdo al índice estatal de capacidad para el desarrollo social IDES 2019. El estudio realizado por GESOC señala que el estado obtuvo una puntuación de 88.76 sobre una puntuación total de 100. Luego de Guanajuato se encuentran estados como Jalisco y la Ciudad de México. Alfredo Elizondo Alcocer, director de la asociación, presentó los resultados del estudio a las 32 entidades a las que se mide planeación, la gestión eficiente de sus programas, el monitoreo y sobre todo la participación ciudadana. Ernesto Prieto Gallardo solo es un militante que fue expulsado. Así lo consideró la secretaria general en funciones de presidenta de Morena, Alma Alcaraz Hernández, quien indicó que la Comisión Nacional de Honor y Justicia debe emitir una nueva resolución. Con dos quejas en su contra en el tribunal, este ordenó que se emitiera una nueva resolución en 10 días. Sobre la violencia política, el viernes se resolvió nuevamente quitarle sus derechos partidarios por seis meses. En cuanto a la expulsión del morenista, aún se tiene pendiente la nueva sentencia del organismo interno del propio partido. Checa la información completa en nuestro portal, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y mi compañera Carmen Martínez te presenta mañana mucho más información.